La ley donal es una ley dictada el 16 de diciembre de 2004, bajo el número 25.989, que tiene por objeto favorecer la donación de alimentos para atender a los sectores más vulnerables de la población, que en Argentina hay, en el mundo hay, como en todos lados. Esta ley tiene en su artículo 2 la definición de que los alimentos que se donen por las personas físicas o jurídicas que quieran ser donantes, tienen que tener, están en las condiciones de inocuidad y fijadas por el Código Alimentario Argentino para poder ser un alimento. Entonces, a partir de ahí se desarrollan una serie de artículos que hacen a la forma de la donación, a la prohibición que tenemos los donatarios, o sea, los que recibimos estos alimentos, utilizarlos en provecho propio, y a la velocidad con que hay que dispensarlos. Y llega el artículo 9, que es un artículo que estaba en la ley original y fue suspendido, que es aquel que le permitía a los donantes que cumplan con las condiciones del artículo 2, una vez que se lo entregaron al donatario, ya no tengan que cargar con la responsabilidad de lo que ocurra con esos alimentos. Entonces, hablamos de los donantes de buena fe, es decir, nadie se desprende de algo que pueda perjudicar, concebido como alimento, pueda perjudicar a las personas que son destinadas. El destino de los alimentos donados pasa por el banco de alimentos, en el caso de Santa Fe es el banco de alimentos Santa Fe en formación, estamos dentro de la red de bancos de alimentos de Argentina, que es la que promueve la campaña para que este artículo 9 se reinserte, se actualice, cobre vigencia nuevamente dentro de esta legislación, ya tiene una media sanción en Cámara de Senadores y lo que se busca son 500.000 firmas para que la Cámara de Diputados se aboca al tratamiento del tema de nuevo. Para ser un poquito más precisos, puntualmente el artículo 9 del que hablás, ¿qué es lo que establece en particular? El artículo 9 establece concretamente que el donante, una vez que entregó al donatario a los bancos de alimentos, los alimentos ya no tienen responsabilidad con lo que ocurra con esos alimentos, salvo haber incurrido en un delito del derecho criminal, es decir, haber incurrido en un delito tipificado en el Código Penal. Y esto sería no ser de buena fe o donar alimentos que no están en condiciones de ser consumidos, alguna de estas variantes. ¿Por qué? Porque te eleva ese artículo 9, te remite el artículo 2 de la ley que habla justamente de las condiciones en que los alimentos tienen que ser donados para que sean útiles y hábiles. Es decir, Carlos, que si yo tengo la mejor voluntad como vecino de ir y realizar algún tipo de donación y sin querer, sin saberlo, sin darme cuenta, alguno de los productos está vencido y genera algún perjuicio en alguien, a mí la ley no me ampara. Hoy no. Hoy no. Hoy no y eso elimina donantes. Hay donantes que han establecido un protocolo de qué hacer con los excesos que tienen que ver, por ejemplo, con errores de etiquetado, con proximidad de la fecha de vencimiento, errores del packaging mismo, envasar yogur de banana en el potecito que dice frutilla. El yogur que está adentro es perfectamente hábil, pero cambia lo que dice el etiquetado. Entonces, bueno, este tipo de situaciones generan un nicho de oportunidad para los bancos de alimentos, que ahora me voy a referir a qué va destinado esto, pero también es un nicho de oportunidad para que ese alimento ya producido y hábil no termine en los rellenos sanitarios. Tenemos una cuestión ambiental, que es que los rellenos están recibiendo alimentos que podrían alimentar personas concretamente que son los destinatarios finales. El banco de alimentos no entrega alimentos a las personas en forma directa, lo entrega a organizaciones de la sociedad civil debidamente registradas y organizadas que tienen además la atención de sectores más vulnerables que pueden ser, que se encuentren en la vulnerabilidad alimentaria, es decir, que no pueden procurarse los alimentos por sí mismas, porque no tienen condiciones económicas o porque tienen alguna dificultad, como falta de trabajo y alguna dificultad por el estilo, o inseguridad alimentaria, que son aquellas personas que se procuran un alimento que no saben bien el origen, que puede ser la comida de los que se desechan en la calle, etc. Bien, y en este marco, Trino, se está impulsando una campaña de recolección de firmas, que tiene como objetivo que se vuelva a incorporar este artículo. ¿Cómo puede participar la gente y en qué consiste la campaña? La campaña consiste en tratar de alcanzar 500.000 firmas, que es el número para que se trate rápidamente en la Cámara de Diputados esta ley. ¿Cómo puede participar? Van a la web de la red de bancos de Argentina, que es redbda.org.ar, que es donde van a encontrar el link para poder firmar, y bueno, nosotros muy agradecidos por ello, y mucha gente que está necesitando alimentos también. Y esto me garantizaría a mí como vecino donar con mayor tranquilidad, ¿no? ¿Y motivaría a todos a que se incrementen esta serie de donaciones que habitualmente se realizan al Banco de Alimentos? Yo creo que sí, porque lo que nosotros hacemos como misión dentro de la red, y bajo un protocolo que la red establece, es controlar el origen del alimento, el tránsito hasta que llegue a la organización que lo distribuye, auditar organizaciones y saber a cuántas personas se terminó alimentando. En el caso del banco, nosotros tenemos personería jurídica bajo el número de registro 1001, otorgada el 1 de noviembre de 2016, y ya rescatamos en este tiempo de noviembre de 2016 hasta ahora, 15.000 kilos de alimentos todavía, encontrándonos en formación. En este mes, o a principio del mes que viene, si no podemos este mes, ya tendríamos un empleado trabajando en recreo, en un inmueble que nos dio un comodato a la provincia de Santa Fe por 20 años, al que le tuvimos que hacer algunas refacciones de acondicionamiento para poder trabajar como banco de alimentos, y lanzamos en estos días la sede propia, donde ya podemos empezar a recibir a los que son los destinatarios, que son estas organizaciones sociales que llegan a las personas que más necesitan esto. 15.000 kilos, decía que manejaban de alimentos, ¿y cuántos se desperdician a partir de lo que es este artículo? Se tiran, o desperdician, 16 millones de toneladas de alimentos al año. Y paradójicamente, un dato que me quedó, 11.466, son sólo los chicos que mueren de desnutrición en Venezuela en el año 2016. 11.466. En Argentina tenemos malnutrición, fundamentalmente, algunos casos de desnutrición, y también algunos bolsones de hambre, que por ahí en la zona núcleo de la Argentina nos parece que está todo muy lejos y son hermanos argentinos que realmente la pasan muy mal en los extremos del país más pobre, ¿no? Y estos 15.000 kilos de los que hablabas, Carlos, refleja el lado solidario, generoso que tienen los santafesinos, o en comparación con otras provincias o a nivel país, no es un número muy significativo, ¿qué se puede decir? Para nosotros en formación es un número significativo. Si lo comparamos con el VAR, no puedo decir el múltiplo, pero son muchos más, porque el VAR es el Banco de Alimentos de Rosario que tiene más años de formación y ya tiene un espacio grandísimo donde almacenar alimentos y está dispensando, está entregando una cantidad muchísimo, muchísimo mayor que la nuestra. Humildemente el banco tiene 15.000 kilos, pero consideramos que sí, que la solidaridad del empresario santafesino se manifiesta acá, se manifiesta en Rosario, se manifiesta en Santiago del Estero que tiene un banco de alimentos muy eficiente, se manifiesta en Córdoba y la red que tiene ya 15 años organizándonos a todos la agenda y si todo va bien, pensamos presentarnos en mayo de este año para que dejemos de ser en formación y llegamos un banco de alimentos más de la red de bancos de Argentina. Muy bien, perfecto. Carlos, recordamos cómo puede hacer la gente para sumar su firma y lograr la incorporación de este artículo que están requiriendo ustedes dentro de la ley donal. Pueden entrar en la página nuestra que es vasfe.org.ar o mejor todavía en la red de Banco de Alimentos Argentina, redbelargada.org.ar y ahí hay un link para firmar. ¡Gracias!